No te encierres más, la distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca, ya puedo entender Finalmente y como nunca, lo podremos resolver Enfrentemos el problema unidas, ya no vivas con temor Pues finalmente y como nunca, te acompañaré Aña, vuelve a tu hogar, debes vivir Y disfruta el sol, las puertas ve abrir Sí, pero no sé, qué buena es tu intención Yo sola estoy más libre, soy también Aléjate y sálvate de mí No hay salvación ¿Qué no hay salvación? Yo que no sabes qué pasó ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno a todas partes ¿A todas partes? Pero puedes descongelar a Arendelle Claro que no, no sé cómo Claro que puedes Sé que puedes Pues finalmente y como nunca, yo libre nunca voy a ser Que hoy una vez que teme Que tormenta está en mí mismo Y te dao lo canta no puedo controlar La tormenta detengo O al estilo vas a empeorar, no te voy, el fin regresará Juntas luces y el perezo, el invierno desaparece Y todos vamos a mejorar